En lo que va del año, 30 personas han muerto por fiebre amarilla en Brasil y ya hay un decreto de emergencia en más de 150 ciudades. La fiebre amarilla es una enfermedad infecciosa grave provocada por un virus que genera temperaturas altas, escalofríos, cansancio, dolor de cabeza y muscular y que suele estar acompañada de náuseas y vómitos. En Paraguay, los niños y preadolescentes deben aplicarse la vacuna contra la fiebre amarilla por ser una de las franjas vulnerables. Además, si vas a viajar, se recomienda vacunarse unos 15 días antes y no hay que olvidar que en enero el Ministerio de Salud declaró alerta preventiva por fiebre amarilla en nuestro país. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.